Bueno, yo lo veo bien porque así podemos ayudar al país y también a la autoridad. Si nosotros pongamos de nuestra parte puede hacer que todo se normalice. Es que nosotros no estamos poniendo de nuestra parte y la cosa se está avanzando. Tenemos que apoyar a la autoridad y al presidente que nos está dando mucho apoyo. Así que yo le agradezco que este evento lo pasen para adelante y que se lo comuniquen al país. Es una medida bien tomada porque si el brote está creciendo hay que buscar la manera de limitarlo. Y de la única manera es trancando a toda la gente en su casa para que la mamá salga lo necesario. El nuevo horario está muy bien. Pero tiene que haber mano dura de las autoridades. Tirar la fuerza armada a la calle sin cumplir la ley. Que no hagamos nada con cerrar los negocios temprano y que los bandidos anden en la calle sin novena la ley. Yo lo considero bien al toque de quebra. Pero también mano dura. Bueno, yo estoy de acuerdo con que se tomen ese tipo de medidas. Porque de lo contrario, esto no se sabe en qué va a parar. Pero soy solidario con lo que dice el amigo que debe ponerse un poco de mano dura. Porque la gente de aquí se traslada a otros pueblos a hacer de la de ellos. Dejan la ciudad y se van a los cambios. Y allí, como no llega nadie, entonces hacen lo que le da la gana. Sin mascarilla, sin protección, dándose abrazos, poniendo en riesgo la vida de gente que está dentro de la edad de los más vulnerables. A mí me parece correcto y creo que debe seguir hasta que se le busque una salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!